Miren gente, cuando no hay internet en la casa vean aquí por donde los encontramos al maestro y los alumnos ¡Ay! Cuando no hay internet, ¿verdad? Así que pedimos una antena, por favor, a los de Tigo para que los niños no salgan de su escuela y ellos bien serios se quedan Todas asustadas Así la ve papi en allí y les manda una antena Esto ni tenía la garra Y esto es que están casi en el cielo y no les da señal Malísima la señal de Tigo Bueno, y estos chuchos son los primeros Osa, váyanse Bueno, pues ya aquí vamos ya para el panteón Como les dije, en la mañana haciendo tamales Vamos cansadísimos Yo hasta me duelen las patas y tenemos que caminar una hora Para que no te asusten los muertos Bueno, estamos como 45 minutos para llegar al cementerio Es un largo corrido Ya no aguanta con las flores Katana Demasiado, ya no aguanta con las flores Y si viniera todos los días Ay, 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 ay no Yo me voy metiendo en las estacones Ay, 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 ay 방o Esto es un gran sacrificio. Venir aquí, gente. Para cortar estacas. O por si le sale una culebra por allá. Sí, sí. La primera era que vinía. Vinía. Y pues. Y vieran la subida que sube uno. Para llegar al cementerio. Es una gran subida. Pero toda la gente que tiene sus muertos acá. Les toca caminar. Lo difícil cuando se muere alguien. Pasan por un callejón peor que ese que vamos a pasar nosotros. Con las cajas en el lomo. Para llegar al cementerio. Y hay mucha gente enterrada acá. Ahora la mayoría mejor agarra para el naranjo. En vez de venir aquí. Porque aquí la llegada está tremenda. Porque los cargan a uno. En el lomo. Para llegar hasta allá. Ya me cansé. Y estamos en la salida nomás. ¿Qué lleva la caja? Las flores. Aquí llevamos unas flores. Ahí están las florcitas. Ahí está. Y por ahí llevan las flores. Susana. Por allá. Ay. ¿Por dónde se va uno? Bichas. Allí no hay camino. Dicen. Ay. Nosotros no conocemos acá. Más bien que ya tenemos años de no venir. Ah. Pues aquí crucémonos. Pase que yo soy la última. Y va Loki. Agachate Loki. Pues por allá vive la Susana. Veían que hablaba con el monte. Pero por allá está la casa de ella. Pasando por el panteón. Pasando por el camino para el panteón. Pasando por el camino para el camino. Ay. Qué bonitas son las cosas. Qué hermosas. Y de esas no llegaron ni. De esas no. ¿Y de cuál no llegó? Me llevé de otras rojas. No, no, no. No, 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 no. No, no. Ve, por ahí está. Qué bonita. Bien. No veo el silo de esa cámara. Bueno. Este es el rosal de la Susana. Mira gente. Como ella vive bien escondidita por aquí. Bien bonita. Mantiene la roja. La rosa. La quiero a mí. Ay, qué acomoda. ¿Cómo está? Se va a arruinar. Ay, qué bonita. Qué bonita. Dos, dos, tres, uno. Ah, de esta es la que usted dice. De esta le parece a la mía. De esta que llevo yo. No. Pero no es de la misma. No, la que usted lleva es de esta, pero no me ha costurado. Sí, es de, es rosal. Sí. De esta le parece a la marina. Gracias por la roja. Yo por ahí. Vamos porque estamos lejos. ¿Por aquí? ¿Qué va? Por aquí sí es el camino. Camino de la mía. Vamos a arruinar un rato. No, 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 no. SeguimosBooks. Pero no, hambre. Regreso pasamos mirando. Esta zoja no va a llegar al barnido. Mucho, mucho peso. Por eso lo dijo. De que la sudaná de la�andiena. Como yo no llevo nada pues. Por eso. Como es que la voy de la. Nunca voy. Ya voy de la. Sí. solo mujeres ni un hombre los va a proteger así y yo si mija miratelo y yo si mija no hombre llevamos un hombrecito bendito entre las mujeres el niño no vamos no vamos a ir solos tienen dos hombres más con ese corvo con ese corvo voy a asustar a la gente hasta brilla de filo aquí le voy a sacar a un brillo ya me dio pena todos huyendo de la vaca miren como lleva las patas la vaca de lodo que está ahí abajo y ahí nos vamos a meter nosotros no es que no es que hay otro camino de otro lado que no se me va a pasar por mi hoy y esta no hay pero se corrió si, si eso nos faltó las asustaron las vacas se va a mirar miren pues la gran bajada que tienen que bajar lo perro es la subida lo serio es la subida pero no hallaban para donde subirse las dos y miren que nombrecitos los que tienen las niñas la perris, la desgraciada y la putita pero el de la norma es bien más es más más este, ¿cómo se llama? es de Chile es de Chile jajajajaja jajajajajaja hay que agarrar ese caballo yo tengo un caballo pija jajajaja pero solo las células vamos a ir ayer ¿quee lo va a caballar? ayer caballar jajajajaja jajajaja ¿quee lo va a caballar? jajajajaja se le va a salir el kedy igual la perry corran pues a ver quien llega más rápido bueno entre varias van felices después que no querían caminar y yo pues a medio camino y ahorita vamos a llegar a un fango nos vemos en el próximo